El artículo 123 de la Constitución, reformada en 24 de febrero de 2017, en su fracción 20 establece categóricamente, artículo 123 apartado a fracción 20, primer párrafo, esta va justo para salir de la duda que me planteaba el maestro Juan Carlos. Los conflictos entre patrones y trabajadores, entre capital y trabajo, entre los factores de la producción, serán sometidos a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será competencia de Poder Judicial de la Federación y cuándo de las entidades federativas? Primer considerando de una resolución, el primer considerando de una resolución es siempre la competencia, ¿o no? Ok, 698 de la Ley Federal del Trabajo, ¿quién la trae? Adelante, por favor. Cáncer, los convenios de OIT, toda la maleta, por favor. Artículo 698, ¿será competencia de los tribunales de las entidades federativas conocer de los conflictos de trabajo? Que no sean de competencia federal. El Tribunal Federal conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución Política y 527 de esta ley. ¿Quién me explica esta regla? ¿Cómo se distribuyen competencias en materia de trabajo? Porque parecería sencillísimo, pero lo primero que debe saber nuestro secretario instructor es si es competente o no. Lo mismo de erradicación deberá determinarse si no es competente, se declara incompetente. Ahorita vamos a ver hasta cuándo tiene para declararse incompetente. Pero lo primero que deberá saber nuestro secretario instructor es si es competente o no. Lo primero que deberá saber un licenciado, un litigante, es en dónde va a presentar la demanda. Que quémon que vayan a tu despacho y no sepas dónde presentar la demanda. Explíquenme esa regla, por favor. Adelante. Nada más. Bueno, el artículo 527 hace una lista de las materias que por ramas de la industria corresponde a materia federal. Todas las que no están comprendidas en ese artículo 527, que se desprende del artículo 123, apartado A, fracción 31. Entonces, será competencia local. Eso es por materia. Y por territorio, la competencia la determina el artículo 700. Diría el maestro Juan Carlos, hasta ahí lleva usted 5 en una escala de 10. Hay dos maneras básicas de distribuir competencias en materia de trabajo. Ojo, por rama del industrio servicios y por la naturaleza jurídica del patrón. ¿Cómo? Sí, así mero, por la naturaleza jurídica del patrón. Vamos de a cachitos para verlo a detalle. En México existe una cosa que se llama el sistema residual. Lo que es competencia federal se encuentra expresamente previsto así, como competencia federal. Lo que no es competencia federal de manera residual o por exclusión, les pido que saquen su constitución y su ley fará el trabajo porque voy a estar peloteando de varios temas. Lo que no está expresamente previsto así, como competencia federal, de manera residual o por exclusión, es competencia local. Si ustedes leen el artículo 123, bien lo señalabas tú, apartado A, fracción 31, inciso A, fíjense que… A ver, vamos un pasito más atrás, vamos un pasito más atrás. ¿Por qué se considera que el derecho del trabajo es federal? ¿Por qué no hay una ley del trabajo del Estado de Morelos o del Estado de México? ¿Dónde se federalizó? En 1914 y 1915, Veracruz y Yucatán, por poner algunos ejemplos, empezaron a regular la materia de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué se federalizó? ¿Con qué sustento se emitió la Ley Federal del Trabajo de 1931? No, sí, claro que lo reguló la Constitución, pero ¿dónde? A ver, me voy un pasito para atrás para entrarle ahora sí a detalle. En 1914 y 1915, antes de que se emitiera la Constitución de 1917, recordarán ustedes, es más, todavía voy dos años para atrás, en 1913 se empezó a regular cuestiones propias del derecho del trabajo en el Código de Comercio. Se pretendió regular cuestiones salariales y de posibilidad de resolver controversias en el Código de Comercio. Ahí se pretendió regular, de lo que se advertía que le estábamos dando una concepción netamente mercantilista al trabajo. Se consideraba al trabajo una mercancía, ¿no? Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, ¿quién la trae? Por favor, Rafa. Este es uno de los principios básicos de OIT, del que es egresado aquí, mi tocayo, Becker. Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio. El trabajo no es artículo de comercio, el trabajo no puede ser considerado una mercancía. En el México anterior a la Constitución de 1917, el derecho del trabajo lo ubicábamos en la órbita del derecho privado. Se consideraba una relación de coordinación donde las partes contratantes estaban en igualdad de circunstancias. A propósito de la emisión de la Constitución de 1917, se creó el derecho social. El derecho social, como ya lo vieron aquí, es un derecho nivelador. Hay dos ramas básicas, el derecho agrario y el derecho laboral. En ambas ramas se considera que hay una parte débil, en el derecho agrario, los comuneros o egipartarios o los aspirantes a tales categorías. Y en el derecho del trabajo siempre se considera que la parte débil es el trabajador. Destacado lo anterior, a propósito de la emisión de la Constitución de 1917, nuevamente no había ninguna disposición constitucional que reservara como competencia exclusiva de la federación regular la materia laboral. En esa lógica era competencia local y nuevamente Veracruz y Yucatán iniciaron a regular la relación de trabajo como Dios le dio a entender. Y entonces en 1929 se reforma el párrafo introductorio del artículo 123 constitucional y el artículo 73 fracción décima de la Constitución. Alguien ayúdeme con el 73 fracción décima de la Constitución, por favor. Artículo 73 de la Constitución. Son facultades exclusivas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores. ¿Ya lo tienen? Artículo 73 fracción décima, adelante, Hansel. El Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para emitir las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional. ¿Ya vieron? Artículo 73 fracción décima de la Constitución. Con base, con base, no en base, con base, en dicha disposición constitucional se emitió la Ley Federal del Trabajo, a para opósito de esta reforma constitucional, se federaliza la materia de trabajo y se emite la primera Ley Federal del Trabajo de 1931. Bien, el artículo 120, entonces volviendo al tema, ya que sabemos por qué es federal la materia de trabajo y que sabemos que hay facultades exclusivas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores, para emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123. Ya tenemos claridad entonces, ¿no?, que el artículo 123, apartado a fracción 31, ojo con el encabezado, ayúdame con el encabezado, fíjate cómo dice, dice, es de la competencia exclusiva de las autoridades locales, fíjense cómo dice la Constitución, es de la competencia exclusiva de las autoridades locales la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, salvo en las siguientes ramas. Ayúdame, por favor, Jánchez. 123, apartado a fracción 31. Artículo 123, apartado a fracción 31. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos. Y bien, corresponde a las autoridades locales de sus respectivas jurisdicciones, pero corresponde de manera exclusiva a la federación en los siguientes supuestos. Artículo 123, apartado a fracción 31, inciso A. Adelante. Son 22 ramas de la industria de servicios que se consideran federales. Adelante. Textil, eléctrica, cinematográfica, ulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, incluyendo la química farmacéutica y de medicamentos, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas, ferrocarrilera, maderera básica que comprenda la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. De manera que si tú eres un trabajador, persona física, que presta un servicio personal subordinado para un patrón, que podrá ser persona física o persona moral, que se dedica a realizar una de estas 22 ramas de la industria o servicios, si tienes un conflicto laboral, será competente hoy la Junta Federal, mañana los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación. Por exclusión, si tú eres un trabajador que presta un servicio personal subordinado para un patrón que no se dedica a realizar una de estas 22 ramas de la industria o servicios, si tienes un conflicto laboral, será competencia hoy de la Junta Local, mañana será competencia de los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de las entidades federativas. Fíjense que la mayoría de la gente, este es un dato que me gusta mucho dar, la mayoría de la gente cree que hay más asuntos laborales federales que locales, y no es así. El último informe de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 2019 con corte 2020, pues, señaló que existen números redondos 440 mil asuntos federales vivos. El último informe publicado por el INEGI, que ahí lo tengo si a alguien le interesa, está bastante cotorro, es con corte 2016, publicado en el 2017, de manera que hay ahí unos añitos de diferencia, dijo que en números redondos hay 620 mil asuntos laborales locales en todo el país. De manera que si me permiten pasarme un poco de listo con los números de hacer magia, podríamos decir que tenemos un 60% de asuntos locales contra un 40% de asuntos federales. De manera que el reto al que nos enfrentamos los poderes judiciales locales, en el caso muy particular del Estado de México, el magistrado Nave y Naves, que está en una institución en materia de trabajo, no me dejará mentir, somos la entidad federativa con más centros de trabajo registrados en todo el país. El reto laboral es mayúsculo. Destacado lo anterior entonces, hasta ahí vamos muy claritos, las 22 ramas de la industria o servicios a las que se dedica el patrón. Ahora vamos a hacer un análisis de abogados, abogados, abogados. La otra, ¿cuál te dije que era? Por la naturaleza jurídica del patrón. ¿Cómo que por la naturaleza jurídica del patrón? ¿Cómo va a ser posible que la naturaleza jurídica del patrón distribuya competencias en materia de trabajo? Sí, la naturaleza jurídica del patrón distribuye competencias en materia de trabajo. Vamos de más fácil a más complicado para irnos metiendo al tema. La manera básica, dirías, que los trabajadores, y así lo piensa la gente cuando no ha hecho un análisis verdaderamente de fondo, dicen, los trabajadores al servicio de patrones privados están en el apartado A, ¿no? Y los trabajadores al servicio del Estado o los burócratas, ¿no? Están en el apartado B. Y así te dicen como si fuera verdad de Aquilo, como si fuera una verdad legal, sí o no. ¿Para qué se pensó el apartado B? ¿Qué regula el apartado B? El encabezado del apartado B, por favor, cancel. Vamos a ir viendo cómo hay burócratas que dirimen sus controversias en el apartado A, cómo hay excepciones que la regla general sería que deberían resolverse en el apartado A y se van al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a ver, para resolverle una duda a mi amigo Juan Carlos, ¿qué pasa con la burocracia local? ¿Qué pasa con los organismos públicos descentralizados locales? ¿Qué pasa con los paramunicipales? ¿No? Porque esos asuntos sí les van a llegar, ¿eh? Y deben tener ustedes absoluta claridad si son competentes o no. Por favor, cancel. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Artículo 49 de la Constitución. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No? Vamos a echarnos una de primaria, pero es para hacer un punto. El legislativo hace leyes, el judicial resuelve controversias, ¿y el ejecutivo? ¡Administra! Fíjate, si tú eres un trabajador, pensemos, de la Cámara de Senadores y tienes una controversia laboral, te riges por el apartado B, ¿estás en un poder constituido del Estado? ¿Sí o no? Estás en un poder constituido del Estado, te riges por el apartado B, ¿dónde dirimes tu controversia? ¿Te corren? ¿Estabas en la Cámara de Senadores? ¿Te riges por el apartado B? ¿Dónde dirimes tu controversia? ¿En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Si estás en la Cámara de Diputados, igualito. Poder Judicial de la Federación. ¿Poder Judicial de la Federación es un poder constituido del Estado? Sí que lo es, ¿no? ¿Cuáles son los tres poderes constituidos del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No? Estamos ahorita hablando a nivel federal, voy a meterme a nivel local. No, nomás que vamos de más fácil a más complejo. Poder Judicial de la Federación. ¿Es un poder constituido del Estado? ¿Se rige por el apartado B? Sí, claro que sí. Están sujetos al apartado B. ¿Dónde te gustaría trabajar en Poder Judicial de la Federación? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En la Suprema Corte tú? ¿En un colegiado y tú? Tú ya viniste a mi clase, pues ya te lo sabes. ¿Tú? ¿Tú no quieres trabajar? O sea, no, yo ya la verdad me jubilo porque eso está muy gacho de que te anden diciendo que no. ¿Tú dónde te gustaría trabajar? No, ya está en un colegiado. Tú en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es lo mismo, es la misma regla. Tú en la Corte, tú en un colegiado y tú en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Chambota que agarraste tú. Y los corren a los tres. ¿Dónde dirigen su controversia? ¿Se rige por el apartado B? ¿Dónde dirigen su controversia? ¿Tú? ¿Dónde presentas tu demanda? ¿Van a llegar a tu despacho licenciado? Me corrieron. Lo primero que tienen ustedes que saber, esa es la pregunta básica para distribuir competencias. ¿Hay una turbulencia laboral? Lo primero que hay que ver es ¿a qué se dedicaba el patrón? No, pues, era gobierno. ¿Qué naturaleza jurídica tenía? Oye, era una empresa privada. Ah, ¿qué hacía? ¿No? Vas a ver las ramas de la industria de los servicios o la naturaleza jurídica. Me voy a meter a detalle. ¿Dónde presentamos tu demanda, Rafa? ¿Ahí presentamos la demanda? ¿Te riges por el apartado B? Artículo 123, apartado B, fracción 12, primer y segundo párrafo, por favor, para que nos quede clara la regla. Les explico rápidamente. Los trabajadores al servicio del Consejo de la Judicatura, como sería el caso de la compañera que trabaja en un colegiado, si tú trabajas en un juzgado de distrito, tribunal unitario de circuito, tribunal colegiado de circuito, o en una área administrativa del Consejo de la Judicatura, ¿dónde presentas la demanda, mi querido Fer? En la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién le presentará un proyecto y resolverá en definitiva y en única instancia el pleno del Consejo de la Judicatura? Ahí les voy otra vez. Si tú estás en un juzgado de distrito, en un tribunal unitario, en un tribunal colegiado, o en un área administrativa del Consejo de la Judicatura, y tienes una turbulencia laboral, será competente para resolver en única instancia el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de un proyecto que le presentará la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial. Ojo que es un proyecto. La Comisión Sustanciadora puede proponer que A y el pleno del Consejo resolver que B o que Z. ¿Dónde se presenta la demanda? En la Comisión Sustanciadora. Sí. Maestro, y respecto a esa resolución, ¿es inapelable? En sede nacional no hay nada que puedas hacer. Contra las determinaciones del Consejo, no procede el amparo, ¿lo recuerdan? Son inatacables. Hoy el marco constitucional mexicano solo establece el recurso de revisión, pero para el caso de nombramiento, remoción o adscripción de magistrados y jueces de distrito y magistrados de circuito. Entonces, una determinación de índole laboral no tiene manera de ser controvertida en sede nacional. ¿Sale? Entonces, ¿quién resuelve ella que está en un colegiado? El pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tú estás en la Corte y tienes una turbulencia laboral, ¿te riges por el apartado B? Sí, tienes una turbulencia laboral, resuelve en única instancia con la misma lógica el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta de un proyecto que le presentará la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Es decir, nuevamente presenta la demanda en la Comisión Sustanciadora y resuelve en definitiva el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 123, apartado B, fracción 12, primer y segundo párrafo, por favor. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la Ley de la Ventaria. Segundo párrafo, los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. A ver, ¿sí vieron cuál es la regla? La regla general, recuerden que el encabezado del apartado B lo acabamos de ver, regula la relación de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y sus trabajadores. La regla general, ¿no?, es que diriman sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Recordarán ustedes una regla básica de interpretación constitucional. La Constitución, primero, se debe leer armónicamente. Si no puede leerse armónicamente, la Constitución jamás se contradice, se excepciona. De manera que en el caso concreto, de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación hay una excepción. ¿Dónde dirimen sus controversias? Los trabajadores al servicio del Consejo de la Judicatura, le hace áreas administrativas del Consejo, o juzgados de distrito, tribunales colegiados, o tribunales unitarios, en el Pleno del Consejo. Los al servicio de la Suprema Corte, en el Pleno de la Suprema Corte. ¿Y qué hacemos contigo? Que estás en la sala superior del Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral, ¿dónde dice eso? 99, fracción sexta de la Constitución, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para... Fíjense cuánto análisis constitucional y apenas estamos calentando motores, apenas va lo complejo. ¿Ya lo tienen? 99, fracción sexta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para... los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores, fracción sexta. Fíjense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad competente para resolver las controversias laborales entre el Tribunal Electoral y sus trabajadores. Un día que quieran ver el mundo al revés, que anden diosiosos, lean el artículo 41 de la Constitución, que es un rosario inmenso y establece toda la cuestión electoral. Y verán ustedes, un día que anden diosiosos, véanlo, la relación de trabajo entre el INE y sus trabajadores se regula por la legislación electoral y los acuerdos del INE, no por la ley burocrática. Véanlo, un día que anden diosiosos. Bueno, ahora la fracción séptima, aprovechando que hablaba del INE. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. El INE y sus trabajadores dirimen sus controversias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense nada más, entonces, un poder constituido del Estado, se rige por el apartado B, tiene reglas específicas competenciales. Ahora el INE y sus trabajadores dirimen controversias en el Tribunal Electoral, que naturaleza jurídica tiene el INE. Es un órgano constitucionalmente autónomo y ¿qué supone eso? Llega un niño y te dice, papá, ¿qué es un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Cómo se lo explicas? ¿Qué es? ¿No más eso? ¿Como si fuera un OPD? ¿Qué es un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Cómo lo definirán ustedes? ¿Cómo lo explicarían? Porque la nota característica que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio es la nota característica del OPD. Ahorita lo vamos a ver. ¿El fundamento de tal es directamente? ¿Y luego? Ándele, ahora sí, ya casi, 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 casi tendría usted días. Así los definió la Corte. Por la evolución en la distribución del poder público, se han creado órganos que derivan directamente de la Constitución, su competencia básica está dada en la propia Constitución, lo que les da capacidad, más bien, autonomía técnica de decisión y de gestión propia, y no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes básicos del Estado. Vamos a verlo un poquito más a detalle, fíjense nada más. El INE, el INE está previsto en el artículo 41 constitucional, su competencia básica ahí mero está dada, organiza las elecciones, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, para desaparecer el INE, sería amenester una reforma constitucional. El INE tiene capacidad de decisión y de gestión propia, y no se encuentra adscrito a ninguno de los poderes básicos del Estado, el INE no le pertenece al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. El INAI, por ponerlos otro ejemplo, está previsto en el artículo sexto constitucional, su competencia básica está dada en el propio artículo sexto constitucional, es el órgano garante precisamente para asegurarle a los gobernados un gobierno abierto atendiendo al principio de máxima publicidad, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario para desaparecer el INE sería el INAI, perdónenme, sería menester una reforma constitucional y no se encuentra adscrito al Ejecutivo Legislativo Unijudicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevista en el 102, la Fiscalía General de la República también prevista en el 102, etcétera. ¿No? Bueno, entonces fíjense ustedes, el INE, bueno, la regla general es que los organismos constitucionales autónomos dirimen sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esa es la regla general, pero el INE no, o sea, si tú trabajas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tu controversia laboral se dirime en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tú ya tienes claridad que es un órgano con autonomía constitucional, federal pues, es un órgano con autonomía constitucional, vas al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la excepción, que es un órgano con autonomía constitucional o constitucionalmente autónomo, es el INE, como ustedes ven hay una disposición constitucional específica que otorga esa competencia al Tribunal Electoral, ¿estarán ustedes de acuerdo que la competencia del Tribunal Electoral para resolver cuestiones laborales es una competencia contra natura? El área de predilección de los magistrados electorales, el área de especialización de los magistrados electorales, pues es el electoral, no el laboral, es una competencia contra natura y un día que anden de ociosos vean el diario de debates, no lo digo yo, ahí está en el diario de debates, lo que pasa es que partieron los partidos políticos de la desconfianza y no quisieron que a la materia electoral se le metiera nadie, nadie, ninguna otra autoridad, ni incluso cuando se tratara de un tema laboral, se arrojaron a sí mismos la competencia, pero esto desde mi muy particular punto de vista es tan absurdo como si una señora que trabaja en el INE se va a divorciar pues de una vez que el Tribunal Electoral resuelva, ¿no? Es una competencia contra natura, lo cierto es que esa es la regla específica, entonces, ojo, los órganos con autonomía constitucional todos resuelven sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el INE y sus trabajadores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Administración, déjenme ver si ya tengo que llamar y si no le sigo, me iban a hablar, un segundito, todavía no tengo el mensaje. de manera entonces ya vimos ejecutivo, ya vimos legislativo y judicial, ahora vamos al ejecutivo, el ejecutivo decíamos que administra, la administración pública es sólo el ejecutivo porque nos encanta de todo corazón, decir, ¿dónde estás tú? ¿en la administración pública? ¿en dónde? ¿en el juzgado sexto? Ah no, tú estás en Poder Judicial. La administración pública es sólo el ejecutivo pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. Artículo 90 constitucional, quien la tenga, por favor. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo federal en su operación. La administración pública, el ejecutivo se divide en dos, administración pública centralizada y paraestatal. El artículo 90 constitucional tiene dos leyes reglamentarias, la ley orgánica de la administración pública federal y la ley federal de entidades paraestatales. ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Cuál es la administración pública centralizada? Fíjense, todo lo que tienen que saber, nuestros futuros funcionarios tienen que saber constitucional, tienen que saber administrativo y desde luego laboral. Van a decir, no, a mí sí, déjenme en el juzgado segundo mercantil, la verdad que… ¿no? ¿Quién es la administración pública centralizada? Artículo primero de la ley orgánica de la administración pública federal, la oficina del señor presidente de la república, ahorita voy a ir a lo local, que es lo que nos interesa, pero si no lo explico así no tiene ningún sentido, te pierdes. La oficina del presidente de la república, las secretarías de estado, la consejería jurídica y los órganos reguladores coordinados. ¿Cuáles son esos? Ya empezaron las difíciles, profe, no la voy a preguntar en el examen de admisión, porque la comisión reguladora de energía y la de hidrocarburos. De manera entonces que esta es la administración pública centralizada, oficina del presidente, secretarías de estado, órganos reguladores y consejería jurídica. Cuando te dicen estás en una dependencia, te ubicas, porque además redactamos mal, estás en una dependencia, estás en la administración pública centralizada. Cuando te dicen estás en una entidad y no te refieres a una entidad federativa, te estás refiriendo a la administración pública para estatal. ¿Sale? Entonces dicen, porque ¿a poco no? Hablan del Issste, por ejemplo, y dicen, en esta dependencia, ah, el Issste no es una dependencia, es una entidad de la administración pública para estatal. Vean otra vez cómo dice el artículo 90 constitucional. Entonces, hasta para que redactemos correctamente, porque lo ponemos al revés. Por favor. la administración pública federal será centralizada y para estatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que destruirá los negocios del orden administrativo de la federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirán las bases generales de creación de las entidades para estatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. las entidades para estatales. Si te hablan de una entidad, siempre estás en la administración pública para estatal. ¿Sale? La administración pública centralizada se rige, se rige por el apartado B y dirime sus controversias. Fíjense esta, esta ya es de magos, pues es de abogado a abogado. La administración pública centralizada se rige por el apartado B y dirime sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tú trabajas en la Secretaría de Gobernación, te riges por el apartado B y dirimes tu controversia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si estás en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te riges por el apartado B y dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si estás en la Secretaría de Agricultura, ¿no? Ahora vamos a problematizar el problema. ¿Todas? 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 ¿Toditas? Fíjense que si tú hablas en el apartado A, siempre la naturaleza jurídica que debes tener en la mente es la laboral. Pero cuando hablas de la burocracia en general, ojo, con todos los errores académicos que esto implica y me estoy dando este permiso de hablar con un error académico, pero nomás es para hacer un ejemplo. Cuando hablas de la burocracia en general, hay tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en todo momento. El titular de las instituciones, artículo 80 constitucional, nomás para que vean que sí es el titular de las instituciones, que no me lo ando inventando. El Supremo Poder Ejecutivo se deposita el ejercicio... Otra vez, délo como dice. Artículo 80, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Recordarán ustedes que el Poder Judicial es pluripersonal, el Poder Legislativo es pluripersonal, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. El titular de las instituciones de la Administración Pública centralizada es... Bueno, de la Administración Pública, pero me quiero referir ahorita a la centralizada. El titular de las instituciones de la Administración Pública es el presidente de la República. Entratándose de la Administración Pública centralizada, que es a la que me voy a referir, el presidente de la República no lo une con el Estado un vínculo de trabajo, lo une con el Estado un vínculo electoral en términos del artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, por favor, Jansel. Son obligaciones de los ciudadanos de la República, no derechos, no es tu derecho, es tu obligación, tu obligación y la mía. Son obligaciones de los ciudadanos de la República desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos, coma, los que en ningún caso serán gratuitos, por favor. Fracción cuarta, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben quienes los une con el Estado un vínculo electoral. ¿A quiénes los une con el Estado un vínculo electoral? Al señor Presidente de la República, a los y la gobernadora, ¿no? Hay una gobernadora hoy, los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores. Eso los une al Estado un vínculo electoral. Ahora, la Secretaría, fíjense cómo se va a empezar a complicar, la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad, ¿está en la Administración Pública centralizada? No. ¿Es descentralizada la Secretaría de Seguridad Pública? No me diga usted de eso. ¿Sí? Otra vez, artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hasta ganas me dieron de llorar ahí con eso, ¿eh? Las Secretarías de Estado es Administración Pública centralizada, solo que los miembros de las instituciones policiales no los une al Estado una relación de trabajo, ¿eh? ¿Qué relación los une con el Estado? Administrativa, ¿dónde dice eso? Artículo 123, apartado B, fracción 13, es la reforma cedillista, si ustedes ven el artículo 5, por ejemplo, de la Ley Burocrática Federal, que es de 1963, es decir, anterior a esta reforma constitucional, todavía considera como trabajadores de confianza a los ministerios públicos, hoy ya sabemos que los ministerios públicos los une con el Estado una relación administrativa. Artículo 123, apartado B, fracción 13, por favor. Fracción 13, de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Esta fracción fue interpretada por Poder Judicial de la Federación, concretamente por la Suprema Corte de Justicia, dijo, se refiere a una relación administrativa, la relación que vincula al Estado con los miembros concretamente de las instituciones policiales, nomás para hacer el ejemplo al que me estoy refiriendo, es una relación de orden administrativo. Entonces, fíjense, alguien ayúdeme con el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, fíjate, el presidente de la República que lo une al Estado, un vínculo electoral, instruye a su secretario de Seguridad para que nombre al comisario de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, en el Estado de México, quien a su vez nombra a una secretaria que no forma parte de la carrera policial, sino hace funciones netamente secretariales, es decir, de apoyo administrativo. Ella sí es trabajadora, pero de confianza, fíjate nada más, una persona que la une al Estado un vínculo electoral, instruye que se nombre a otra que la une al Estado un vínculo administrativo, quien a su vez nombra a otra que lo une con el Estado un vínculo laboral. Artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional, por favor. ¿Vieron cómo hay que tener bien clarita la naturaleza jurídica? Porque si te llegan y, oiga, Lick, ¿dónde me corrieron? ¿Dónde presento mi demanda? ¿Qué eras tú, policía? En el Tribunal Administrativo. ¿No? Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción decimotercera del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables? Todos los servidores públicos de las instituciones policiales, en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos… Ahí ya está ahí. Todos los que estén en las instituciones de seguridad pero no pertenezcan a la carrera policial, esos sí son trabajadores, pero de confianza. Ustedes deben tener bien clarito esto, para saber quién va a ser competente. A lo mejor de la narración de los hechos advierte si era policía o no. Porque hoy si fuera el caso de una secretaria al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el competente sería el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero si es un miembro de las instituciones policiales, es decir, de la carrera policial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora le pasa. Entonces ya más o menos vamos planteando cómo iba esto. El Issste, la Administración Pública para Estatal, artículo primero de la Ley Orgánica donde me quedé, por favor. ¿Quién lo trae ya? Artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿La Oficina de la Presidencia? Ah, no, eso ya no, esa es la centralizada ahora, la para Estatal. ¿La traes o no? Artículo primero de la Ley Orgánica, por favor. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y para Estatal. Échale. Luego. La Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública centralizada. los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y de los fideicomisos componen la Administración Pública para Estatal. La regla general, regla general y como toda regla tiene un chorro de excepciones, la regla general es que la Administración Pública para Estatal se rija por el apartado A y dirima sus controversias hoy en la Junta Federal, mañana en los tribunales laborales dependientes de Poder Judicial de la Federación, esa es la regla general. Vamos a ver por ejemplo los OPDs que son los más comunes. El Issste es un OPD, es un organismo público descentralizado no sectorizado. ¿Qué implica que sea un OPD? Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por favor. Entonces, fíjense, la regla general que la centralizada dirima sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitráfico, salvo las excepciones específicas de la Fracción 13, la paraestatal, la regla general es que se rija por el apartado A y dirima sus controversias en la Junta Federal, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues si son burócratas, ¿dónde dice? ¿o no? Porque atendiendo al principio de legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le mandata, en tanto que el gobernado podrá hacer todo aquello que la ley no le prohíbe expresamente, sí o no, ¿verdad? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que tendrá que la Administración Pública, que los organismos públicos descentralizados se rigen por el apartado A? ¿Dónde dice? ¿Recordarán ustedes que en la jurisprudencia 1 del 96 se declaró inconstitucional el artículo primero de la ley burocrática que establecía como competencia natural, fíjense todo este rollo, no hemos pasado la competencia, establecía como competencia natural del Tribunal Federal de conciliación y arbitraje conocer de entre otros asuntos de los organismos públicos descentralizados federales y sus trabajadores, ¿sí recuerdan? y se declaró inconstitucional ese artículo, jurisprudencia 1 del 96 y ¿por qué se declaró inconstitucional? Pues porque riñe con la Constitución, artículo 123, ayúdame con la Constitución primero, no, no la cierre, artículo 123 apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, por favor. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. ¿Se acuerdan cómo era la regla? Corresponde a las entidades federativas, salvo en estos supuestos. ¿Otra vez? Aquellas que sean administradas en forma directa. Empresas, dice el inciso B, veanlo completo, inciso B, empresas, subinciso primero, aquellas que sean administradas en forma descentralizada o paraestatal por el Estado. Este enunciado constitucional fue motivo de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que dijo la Corte es hay dos maneras básicas de distribuir competencias por ramas industriales o por tipo de empresa, es decir, por ramas a la actividad a la que se dedica el patrón o por la naturaleza jurídica del patrón y este enunciado constitucional dijo la Corte si bien no es un concepto jurídico definido debe entenderse que ahí se encuentran comprendidos los organismos públicos descentralizados. Échatela, préstale el micrófono por favor. Dice, fracción… Y ya, punto final. ¿Les quedó claro? en cabe rubro y texto de la jurisprudencia. Competencia laboral correspondiente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas administrativas en forma directa o discretalizada por el gobierno federal. A ver, otra vez porque lo leíste muy rápido. Competencia… El rubro va así, competencia laboral. Punto. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas… Administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. ¿Cuál que dice la tesis? Perdón. El texto de la jurisprudencia. El texto. En fracción 31 del apartado A, artículo 123 constitucional, el de alimentar las esferas de competencia local y federal, el poder revisar de la Constitución toma en cuenta fundamentalmente dos criterios generales. A saber… Dos criterios fundamentales para distribuir competencias. A saber, la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o tipo de las empresas. La naturaleza jurídica del patrón, ¿o no? Al incluir la referida fracción en el inciso B, subciso 1, como sujetas de la jurisprudencia federal a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizadas por el gobierno federal. Considero el segundo de los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin embargo, aunque la expresión empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, no corresponde a un concepto jurídico definido. Puede concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas que participan estatal vinculados en el gobierno federal, en medida que en estas son integrantes de la administración pública para estatal. Por lo tanto, en el supuesto previsto de la citada disposición constitucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y empresas de participación estatal de carácter federal. De acuerdo con una interpretación integral del cuerpo normativo fundante, en el artículo 90 señala a las entidades paraestatales como integrantes de la administración pública federal, en consecuencia para la aplicación de las leyes del trabajo, se suerte la competencia de las autoridades federales. ¿Cuál es la regla? ¿Quién me lo explica? ¿Cuál es la regla? Dice, otra vez, el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, establece como competencia de las autoridades federales, desde luego del apartado A, las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Estado, dice la jurisprudencia. Hay dos maneras básicas de distribuir competencias, ¿no? Por el tipo de empresa o por las ramas industriales, es decir, por la rama industrial o de servicios a la que se dedique el patrón o por la naturaleza jurídica del patrón. Al referirse a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el gobierno federal, se refirió a esta segunda hipótesis, a la naturaleza jurídica del patrón y tomando en consideración que el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso A, lo ubique en el apartado A, debe concluirse que le corresponde a la Junta Federal hoy, mañana, a los tribunales laborales de Poder Judicial de la Federación. ¿Ya vieron? Entonces, siempre que tengas un organismo público descentralizado federal, ahorita vamos a ver los locales que es otro rollo, un organismo público descentralizado federal, tú ya sabes, si tengo que hablar pero tampoco me pongan a hablar más, federal, tú ya sabes que corresponde al apartado A y sus controversias se dirimen hoy en la Junta Federal, mañana, mañana, en los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Ya estamos bien clarititos. ¿Qué es un descentralizado? Por ejemplo, el Issste, fíjense, si ustedes ven el Issste, es un descentralizado no sectorizado, esa es su naturaleza jurídica, ¿no? Y entonces me dirán, ¿cómo que no son burócratas? Entonces, si el otro día fui a que me dieran cita y me la daban hasta noviembre. No, a ver, la naturaleza jurídica del patrón es que es un descentralizado federal, por tanto, se ubica en la regla del 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero y por tanto, dirime sus controversias o se rige por el apartado A y por tanto, dirime sus controversias en la Junta Federal, mañana, en los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación, ustedes ya tienen esa regla clarititita. Si ustedes, si tú eres camillera, enfermera, doctora o lo que sea en el Issste y te corren, tu asunto individual será resuelto hoy por la Junta Federal. ¿Sale? ¿Qué es un organismo público descentralizado? Sí. ¿Dónde dice eso? Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración. Por favor. Fuerte para que lo oigan. ¿Son organismos descentralizados las entidades creadas? ¿Sí vieron cómo dice? Son organismos descentralizados las entidades. ¿Dónde te estás ubicando? Administración pública para estatal de la pura redacción, ¿sí o no? son? Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Son las entidades de la Administración creadas por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio. diría un civilista esto es un absurdo porque bastaría decir que tienen personalidad jurídica propia en la medida que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Sin embargo, pues así redactamos en México, ¿no? De manera que al tener personalidad jurídica y patrimonio propio tienen autarquía administrativa, así se llama técnicamente, autarquía administrativa, capacidad de decisión y de gestión propia. Se autodeterminan dice bien el compañero, son autárquicos, ¿no? De manera entonces, ¿cuál es la diferencia entre un descentralizado con un desconcentrado? Oh, ya empezaron los problemas, Lick. ¿Profeco está desconcentrada o es descentralizado de economía? Es un descentralizado. ¿Cuál es un desconcentrado? Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración. Eso es, fíjense cómo es bien importante tener clara la naturaleza jurídica para ver dónde lo vas a ubicar. 17 de la Ley Orgánica, por favor. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Fíjate cuál es la regla, ojo, ¿sí la entendieron? Para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia exclusiva de una secretaría, ¿no? Esa es la regla, se pueden crear órganos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados, de manera que no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Es de la más, siempre pongo este ejemplo porque es el más fácil, salud, es de la más natural competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobrarte los impuestos, pues sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto en específico crearon el SAT, que es un desconcentrado de Hacienda. Si tú trabajas para el SAT, estás en la Administración Pública Centralizada, por tanto dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es de la más natural competencia, es otro ejemplo así, facilito, facilito. de la Secretaría, de la Semarnat, cuidar el recurso hídrico nacional, las aguas nacionales, sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto en exclusiva, crearon Conagua, que es un desconcentrado. Si tú trabajas en Conagua, te reges por el apartado V, estás en la Administración Pública Centralizada, dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tú estás en el IMTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, su naturaleza jurídica es un descentralizado de Semarnat. Te encuentras en la Administración Pública paraestatal, aplica la regla del 123, apartado A, fracción 31, inciso A, subinciso I, dirimes tu controversia en la Junta Federal hoy, mañana, en el Tribunal Laboral dependiente por el judicial de la Federación. Entonces, fíjate cómo tú, abogado, debes tener mucha claridad porque te va a llegar un gobernado que te diga, ¿dónde trabajabas? Es que me corrieron LIC, ¿dónde trabajabas? En Semarnat, sí, pero ¿dónde? Y te va a llegar con una credencial de Semarnat y un talón de Semarnat, ¿eh? ¿Pero dónde? En Conagua, qué naturaleza jurídica tenía, lo primero que tienes que analizar es eso. Oye, que en el IMTA lo primero que tienes que analizar es su naturaleza jurídica, porque hay que ver dónde es competente que en la jurisprudencia 1 del 96 se declara inconstitucional el artículo primero de la ley burocrática que daba como competencia natural del Tribunal Burocrático Federal, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resolver de las controversias, entre otras, de los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores. Y fíjense hasta cuándo, en la jurisprudencia 180 del 2012, ¿ya vieron cuánto tiempo después? Jurisprudencia 1 del 96 hasta la 180 del 2012 seguíamos cuestionándonos entonces ¿quién va a resolver de las controversias de los OPDs? ¿quién va a resolver de las competencias de los OPDs de los organismos públicos descentralizados? Y entonces la Corte dijo, a ver, jurisprudencia 180 del 2012, todos los conflictos entre los OPDs federales o locales y sus trabajadores serán resueltos por la Junta Federal o local de Conciliación y Arbitraje según corresponda. Y estábamos como los tomatitos, bien contentitos, pero que viene la jurisprudencia 130 del 2016 y abandonan el criterio. ¿Y por qué abandonaron el criterio? Vamos a complicar el tema ahora sí metiéndonos a lo local. Acabamos de leer hace unos minutos, vamos a complicar el tema, acabamos de leer hace unos minutos que en la fracción décima del artículo 73 de la Constitución el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo, perdónenme, 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 para emitir las leyes infraconstitucionales del artículo 123 o no, es decir, sus leyes secundarias. ¿No lo leímos textual? ¿Cómo le hizo el Estado de México, el Estado de Guanajuato, el Estado de Nuevo León, el Estado de Zacatecas, el Estado de Morelos, para emitir una ley burócrata local? ¿Con qué sustento se emitió una ley burócrata local? ¿Con qué sustento constitucional el Congreso del Estado de México o de cualquier entidad emite la ley de los trabajadores al servicio del Estado de México y sus municipios? ¿Cómo le hicieron? ¿Quién dijo ese? 116, fracción ¿qué? ¿Fracción cuarta o fracción sexta? No es lo mismo que esté el palito acá que acá, vean. 116, fracción sexta. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Fíjense cómo es la regla. La legislatura local, acuérdense otra vez, la Constitución se debe leer armónicamente, todas las normas constitucionales son del mismo rango. Entonces, el trabajo burócrata local no encuentra su sustento constitucional en el 123, lo encuentra en el 116. ¿Y cuál es la regla? El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón, y sus trabajadores. Pero fíjense con la regla, esto es bien importante, siguiendo el apartado A, el apartado B, ¿ya vieron? ¿Qué no dice? Categóricamente con cuál te sigues, leerles otra vez la regla, fíjense. Cáncel, la regla del 116, fracción sexta, por favor. Es que esta es la clave de la distribución de competencias locales. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. ¿Cuál fue la regla? ¿Cuál fue la regla? El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa y sus trabajadores siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Ojo que no dijo ninguno de los apartados de manera que tu marco referente como legislador local lo puede regular como te dé tu gana. Nomás tu marco referente es el artículo 123 y puedes aplicar el apartado A, el apartado B o incluso de manera mixta. Y eso fue precisamente lo que analizó diles que ahorita me reporto eso fue precisamente lo que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 130 del 2016 me voy un poquito más profundo para regresar con la jurisprudencia 130 del 2016 alguien los que ya fueron mis alumnos esta también ya se la sabe alguien puede trabajar en un ayuntamiento sí o no porque nos encanta de todo corazón pero de todo corazón ¿dónde trabajas? en el ayuntamiento de Cuautitlán y hasta sacan así el pechito en el ayuntamiento de Metepec de todo corazón ¿pueden trabajar en un ayuntamiento o no? ¿por qué no? ¿dónde trabajas? ¿trabajas en el municipio? efectivamente el ayuntamiento es un cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal síndicos y regidores no más no más es el 115 constitucional lo vamos a leer fíjense el ayuntamiento es el cuerpo edilicio es el órgano de gobierno integrado por el presidente municipal síndicos y regidores nada más incluso todos estos el presidente municipal los síndicos y los regidores los une con el estado un vínculo electoral ya está resuelto por jurisprudencia el caso específico es de un regidor si a un regidor no se le permite acceder no existe el verbo accesar que nos encanta de todo no existe ese no le permiten acceder a su oficina y no se le paga no es el tribunal laboral no es el burocrático local es el tribunal electoral el que debe resolver porque recuerden que el derecho al voto tiene a su vez dos derechos o se subdivide en el derecho a votar y el derecho a ser votado es una extensión del derecho a ser votado desempeñar el cargo para el que resultaste electo bueno entonces eres un trabajador municipal si tú eres la de parques y jardines o la subdirectora de quien se que hay municipios de obras públicas de quien se que eres una trabajadora municipal pero no lo digo yo lo dice la constitución 115 fracción octava segundo párrafo por favor cáncer ya lo tienes échatelo Rafa las relaciones de trabajo si ya dale las relaciones de trabajo entre los municipios los municipios y sus trabajadores fíjate dice la legislatura local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el municipio y sus trabajadores siguiendo como marco referente nuevamente el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias ojo que no se refirió nuevamente a ninguno de los apartados es por eso que en la jurisprudencia 130 del 2016 que ahorita nos va a leer Rafa recordarán que yo les había dicho hace unos minutos en la jurisprudencia 180 del 2012 la corte dijo no se hagan bolas la competencia para resolver los organismos públicos descentralizados locales y federales y sus trabajadores será competencia de la junta local o federal y sus trabajadores será competencia de la junta local o federal según corresponda y ya estaba muy fácil la regla pero repensaron el tema y abandonaron el criterio y por qué lo abandonaron porque el 116 fracción sexta dice otra cosa adelante por favor jurisprudencia 130 2016 décima época organismos públicos descentralizados locales el artículo 116 fracción sexta de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos faculta al legislador secundario para regular las relaciones laborales entre aquellos y sus trabajadores de acuerdo de acuerdo con los apartados a o b del artículo 123 constitucional incluso de manera mixta sin la obligación de sujetarse específicamente a alguno de ellos abandono de la jurisprudencia 180 2012 texto la voluntad del constituyente plasmada en el artículo 116 fracción sexta de la constitución federal consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los estados y municipios aunado a que de su interpretación gramatical se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas locales en el que se utiliza el concepto estado como sinónimo de estado federado como orden jurídico lo que incluye a los poderes locales los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad con base en lo anterior las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores según sea el caso de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional inclusive de manera mixta sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial si vieron la regla dice la corte abandono el criterio sostenido en la 180 del 2012 y si ustedes abren el texto completo es decir para leer la ejecutoria de la que deriva esta jurisprudencia dice abandono el criterio dice la corte respecto de los OPDs locales porque respecto de los organismos públicos descentralizados federales hay una regla específica el 123 apartado A fracción 31 inciso B subinciso primero es categórico en decir que le corresponde a las autoridades federales del apartado A pero en el caso de los OPDs locales le da facultades el 116 fracción sexta de la constitución al congreso local de regular la relación de trabajo entre la entidad federativa y sus trabajadores siguiendo el apartado A el apartado B o incluso de manera mixta ¿cómo se va a distribuir la competencia en el caso local? que es la misma regla del 115 deberás ver el decreto de creación o la ley que rija al OPD local de que se trate porque recuerden que hay facultades exclusivas para regularlo de una u otra manera por eso es común que si ustedes ven los organismos de agua los organismos de agua que generalmente son organismos públicos descentralizados municipales en algunas entidades se vayan al tribunal burocrático y en la entidad de al lado ¿no? en el Estado de México en el burocrático y en la entidad de al lado pensemos que en la junta y todos dirían no, están resolviendo mal hay que ver la normatividad en específico por eso nuestros futuros integrantes de los tribunales laborales deben tener esta regla claritita porque si te pasan un formato del tribunal de Morelos a lo mejor no aplica ustedes tendrán que tener es más todavía el Congreso de la Mexiquense podría complicarnos la vida podría decir este descentralizado se rige por este y este otro por este porque tiene facultades para regularlo como le dé su gana ¿vieron? el A el B o incluso de manera mixta si vieron la regla jurisprudencial entonces ustedes tendrán que tener absoluta claridad en esto de otra manera pues no van a saber si son competentes o no y objetivamente que quemón ¿no? que hayan de resolviendo un asunto para el que no eres competente no hay gastándolos ¿no? máxime ¿qué? lo actuado ante autoridad incompetente y todavía peor que tengas tu despacho y llega todo angustiado el gobernado y es que me corrieron y ahí lo presentas quién sabe dónde ¿qué hacemos con mi demanda le preguntamos a un buen abogado porque fíjense ya para concluir que les quede más o menos claro a ver vamos otra vez a complicar un poquito este tema nomás para que les quede tantito más claro leímos en la fracción 31 que su regulación infraconstitucional en la ley federal del trabajo es el 527 las 22 ramas del industrio servicios que se consideran federales que la banca y crédito son ramas industriales que se consideran federales ¿verdad? bueno ramas de servicios que se consideran federales si tú trabajas ¿en dónde te gustaría trabajar en un banco? ¿en qué banco? oh my god en Scotiabank y vamos a ponerla facilita eres la cajera para poner la misma función y vamos a suponer que usted trabaja en vanobras igual es la cajera tú tienes una controversia laboral ¿dónde dirimes tu controversia? en la junta federal hoy mañana en los no tú trabajas en vanobras ¿qué naturaleza jurídica tiene vanobras? es lo primero que usted se tendría que preguntar ¿qué es? ¿cuánta? ¿centralizado o parestatal? parestatal muy bien la regla general decíamos que lo parestatal se va a dónde ¿cuál es la regla general? lo parestatal va a dónde a la junta no más que tratándose de la banca de desarrollo hay una excepción y va a dar al apartado B artículo 123 apartado B fracción 13 bis por favor entonces fíjense cómo tiene que tener ustedes bien clarito esto porque ahorita vamos a ver cómo se resuelven las competencias ¿no? ¿qué pasa cuando hay una cuestión competencial entre dos tribunales locales resuelve nuestro pleno pero ¿qué pasa cuando hay una cuestión competencial entre un tribunal y un tribunal local resuelve el colegiado y si el secretario del colegiado no vino a esta clase pues le va a batallar fracción 13 bis por favor el banco central y las entidades de la administración pública federal otra vez fíjense el banco central ¿qué naturaleza jurídica tiene? el banco de México es un órgano con autonomía constitucional y las entidades ¿ya vieron? entidades administración pública para estatal ¿sí? que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado fíjense que la propia constitución tratándose de la banca de desarrollo y desde luego del banco de México le arroja la competencia al tribunal federal de conciliación y arbitraje solo que existe una ley que es la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado 123 apartado B y esa se conoce como la ley bancaria y es la que les aplica a los trabajadores al servicio del sistema bancario de la banca de desarrollo disculpenme ¿sale? ¿sí o no? entonces si tú estás en van obras se aplica la fracción 13 bis fíjense nomás ya para concluir y que se vayan bueno si quieren nomás vemos cómo se resuelven las cuestiones competenciales es banca de desarrollo banjército todavía está más cotorro que todos pero sí fíjate el caso más cotorro del ejército está extraordinario qué bueno que lo sacaste banjército es banca de desarrollo pero el ISFAM fíjate el ISTE es un organismo público descentralizado no sectorizado apartado A el IMS su naturaleza jurídica también es un organismo público descentralizado ¿no? el ISFAM que es el Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas está bien cotorro porque hay una jurisprudencia padre y sí, 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 sí sí, sí me hace esta para dar clases solita nomás de esa dicen acuérdense es un OPD ¿no? pero la fracción 13 interpretó el Poder Judicial de la Federación la fracción 13 del artículo 123 apartado B de la Constitución le da dice que se regirán por sus propias leyes volvieron a interpretar en el caso concreto del ISFAM dijeron en la normatividad específica del ISFAM dice que se va al apartado B y entonces un conflicto entre el ISFAM y sus trabajadores aunque es un descentralizado federal al tribunal burocrático es el único caso que conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los militares el uniquito entonces tienes que estar super al tiro con la naturaleza jurídica super 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 listo con la naturaleza jurídica fíjense este ejemplo lo saqué un día en clases de uno que se me puso así muy salsa porque les encanta ¿qué naturaleza jurídica tiene el UNAM y nadie sabe nomás todo el mundo opina te dicen es una universidad autónoma sí pues pero ¿qué naturaleza jurídica tiene? o no y hasta ahí se quedan ¿no? vamos a este ejemplo lo puse un día para una clase y me ha gustado tanto que luego lo repito vamos a suponer que mi tocayazo del alma es profesor de filosofía no de derecho en la mañana en el UNAM y en la tarde en el poli porque ya ven que el poli está peleado con el UNAM y hasta en las películas no los burros de la poli se pelean con los pumas del UNAM en la mañana es profe de filosofía alguien ayúdeme por favor con la ley del UNAM y alguien con la ley del poli artículo primero de la ley del UNAM artículo 2 de la ley del poli fíjense en la mañana da clases en la UNAM de filosofía y en la tarde da la misma clase en el poli es decir es un profesor es el mismo individuo el mismo gobernado que da la misma clase hasta con los mismos apuntes va a vestir igualito todo igualito y lo corren de las dos ¿qué es lo primero que tendrían ustedes como abogados que preguntarse? ¿qué naturaleza jurídica tenía su patrón o no? porque no es lo mismo una que la otra vamos a ver ¿qué naturaleza jurídica tiene la UNAM? espérenme ¿alguien sabe? sí pues pero hasta ganas me dieron de llorar otra vez ¿mandé? sí entonces ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿qué naturaleza jurídica es un desconcentrado? el poli fíjense que bueno que vino esta clase don Fer ya la agarró a ver entonces fíjate la UNAM es artículo primero de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública organismo descentralizado del Estado es un organismo descentralizado ahora ustedes ya entienden y dicen ay pues con razón pagan la seguridad social en el Issste pero dirimen sus controversias en la Junta ¿no? ah pues ahora sí ya ¿no? dice con razón pagan su seguridad social en el Issste o más bien provee de seguridad social en el Issste y dirimen sus controversias en la Junta ¿no? y el Poli artículo 2 de la ley del Poli ¿quién la trae? ayúdame por favor es un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública ¿en dónde se dirime su controversia? ¿en dónde? es un desconcentrado ya vimos los desconcentrados ¿en dónde? en el Tribunal Federal se encuentra en la Administración Pública Centralizada entonces fíjate por la naturaleza jurídica de tu patrón por tu clase de la mañana vas a dar a la Junta Federal por tu clase de la naturaleza jurídica del patrón por tu clase de la tarde vas a dar al Tribunal Federal los gobernados ¿no les interesa que el asunto se lo resuelve el juez el magistrado o el ministro? lo que quieren es que su asunto se resuelva y se resuelva bien ¿quiénes estamos obligados a saber esto? nosotros los funcionarios judiciales estamos obligados a saber si somos competentes o no eso sí bueno los litigantes también pero fundamentalmente los funcionarios judiciales debemos saber es el primer considerando nadie puede ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud el mandato escrito y emitido por autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento dice nuestra constitución ¿no? Cífer de la Universidad Nacional de México y preparatorias pues es ante la Junta Federal de Consideración y Arbitraje ¿por qué? pues es un descentralizado aplica la regla del 123 apartado A por acción 31 inciso B subinciso primero los del Poli aplica la regla del 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentran en la Administración centralizada ¿ya vieron cómo la naturaleza jurídica el patrón sí distribuye competencias y es súper técnico ¿o no? súper técnico ustedes con estas bases podrían ya porque se les van a ir presentando mil asuntos súper complejos ¿no? y entonces ¿qué hacemos con Pemex que Pemex es una empresa ¿no? productiva del Estado ¿no? ahora fíjense ¿qué dice? es importante ya con esto concluyo por hoy fíjense alguien ayúdeme por favor con el artículo 700 con el 701 y el 705 bis por favor fuerte Rafa la competencia por razón del territorio que dice la primera la acción es de otra la acción 2 en los conflictos individuales el actor puede escoger entre apartado el tribunal el tribunal del lugar de celebración del contrato si celebraste el contrato en Huisquilucan será competente los tribunales laborales dependientes del poder judicial local si es que se trata de una rama local de la industria o los tribunales laborales dependientes del poder judicial de la federación ¿no? con sede en el Estado de México se trata de una rama federal de la industria ¿quiere agarrar un hondo o no? Apartado B el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados y apartado C si son varios ¿no? si son varios los demandados ¿no? todos ustedes son mis patrones el domicilio de cualquiera de ustedes ¿sale? Y apartado C el tribunal del lugar de prestación de servicios si estos se prestaron en varios lugares será el tribunal del último de ellos ¿no? sale el que sigue por favor fracción 3 en los conflictos colectivos de jurisdicción federal será competente el tribunal federal acuérdense que hay conflictos de naturaleza jurídica y conflictos de naturaleza económica conflictos de naturaleza jurídica son individuales y colectivos los vamos a ver y ahora que trabajan en los tribunales laborales ahora si los van a ver ¿no? en los conflictos colectivos de jurisdicción local conocerá el tribunal local del lugar en el que esté ubicada la empresa o establecimiento está muy clara la regla ¿no? fracción 4 cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato el tribunal ojo ¿dónde se cancela el registro de un sindicato? por favor por favor el tribunal federal cuya adscripción sea la más cercana ¿por qué el tribunal federal de cuya adscripción sea el más cercano? ¿por qué el tribunal federal? oye le vamos a cancelar el registro de un sindicato de una rama local de la industria ¿por qué? esa ya se la deben de saber porque ¿por qué? ¿por qué el tribunal federal? ¿por qué el tribunal federal? porque el centro es federal es la única autoridad a nivel nacional con posibilidades de otorgar el registro y existe prohibición expresa de cancelar un registro sindical por vía administrativa debe ser demandada necesariamente en vía judicial los tribunales locales luego carecemos de competencia para resolver esta controversia ¿ya vieron? ¿sí vieron o no? Fracción quinta en los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí el tribunal del domicilio del demandado y fracción sexta cuando el demandado sea un sindicato el tribunal federal o el tribunal local más cercano del domicilio del mismo según corresponda a la naturaleza de la acción intentada ahí sí ahí sí ¿no? puede ser competente el federal puede ser competente el local ahora que veamos fíjense que hay una cosa bien cotorra bien cotorra ahorita no me voy a meter a detalle pero la regla general en todas las materias es que no puedes dividir la continencia de la causa en una demanda ¿sí o no? si te piden una cosa respecto de la cual no eres competente debes declarar inoperante ese argumento ¿no? ¿sí o no? en materia laboral a propósito de la reforma ya lo vamos a ver ahora que veamos a detalle los procedimientos pero por ejemplo si te demandan ¿no? se te presenta una demanda competencia ¿no? de una rama local de la industria y la acción principal desde luego es local pero también te plantean cuestiones por ejemplo de capacitación y adiestramiento debes de sacarle copia y remitirlo al tribunal federal para que resuelva ese puro asunto y tú sigues con lo tuyo es decir nomás aquí si hay división de la continencia de la causa pero bueno ya lo vamos a ver otro día adelante por favor artículo 701 el tribunal de oficio deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso hasta antes de la audiencia de juicio cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen si el tribunal se declara incompetente con citación de las partes remitirá de inmediato al expediente al tribunal que estime competente si éste al recibir el expediente se declara a su vez incompetente remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que deba decidir de la competencia en los términos del artículo 705 bis de esta ley a ver hasta cuando tienes vuelves a la leer porque se me hace que no pusieron ahí atención artículo 701 el tribunal de oficio el tribunal de oficio deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso el tribunal de oficio deberá declararse incompetente porque ahora bien importante tú tienes de oficio la obligación de declararte incompetente en cualquier etapa hasta antes de la audiencia de juicio hasta antes de la audiencia de juicio estoy advirtiendo que no soy competente por favor cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen si el tribunal se declara incompetente con citación de las partes remitirá de inmediato el expediente al tribunal que estime competente si este al recibir el expediente se declara a su vez incompetente remitirá de inmediato el expediente la autoridad que deba decidir la competencia en los términos del artículo 705 de esta ley adelante por favor ahí termina el 701 maestro no el 705 bis por favor artículo 705 bis las competencias se decidirán apartado fracción primera el poder judicial local a través de su pleno u órgano análogo que corresponda de conformidad con la legislación cuando la competencia se suscite entre tribunales pertenecientes a dicho poder judicial fracción 2 el poder judicial federal a través del tribunal colegiado de circuito que corresponda cuando la controversia se suscite entre apartado a tribunales federales y locales si vieron si vieron si vieron otra vez si son dos tribunales locales quien dirime la cuestión competencia quien lo acaba de leer quien dos tribunales locales nuestro juzgado aquí en Toluca y nuestro juzgado en Cuautitlán quien dirime la controversia su pleno el pleno los señores magistrados no afortunadamente tenemos ahí al magistrado Navinavas para que ponga orden el pleno y nos diga cómo podría quedar conoce bien la materia adelante por favor vuelvo a leer la fracción 2 fracción 2 el poder judicial federal a través del tribunal colegiado de circuito que corresponde de manera que será un tribunal colegiado de circuito quien dirimirá la controversia cuando una controversia entre lo local y lo federal ya vieron que importante era entender todo esto apartado a tribunales cuando se suscite la controversia entre apartado a tribunales federales y locales apartado b tribunales locales de diversas entidades federativas apartado c tribunales locales y órganos jurisdiccionales federal o de diversa entidad federativa el de tribunales federales y e tribunales federales y órgano y otro órgano jurisdiccional ¿qué tal si tú te confundes y no sabes si es competencia del tribunal de justicia administrativa porque alguien que no le entienda muy bien va a decir no pues está en la secretaría de seguridad ¿no? pero ¿qué pasa si es de trabajador entonces va al burocrático ¿no? ¿si ven cómo puede haber diferencias? es bien importante tener bien clara la distribución de competencias bien bien importante el último párrafo dice los conflictos competenciales de los tribunales federales y locales se substanciarán de conformidad con las leyes orgánicas correspondientes ¿cómo se ve? a ver entonces hay dos lugares donde se resuelven las cuestiones competenciales en el pleno del propio tribunal si la cuestión competencial surge entre dos órganos locales nuestro tribunal de Catepec y el tribunal de Toluca el pleno de los señores magistrados pero si la controversia es de otra naturaleza entre un órgano local y un órgano federal por ejemplo o entre diferentes entidades será el tribunal colegiado de circuitos ¿sale? como ven fíjense más de dos horas nomás para el puro primer considerando por eso hoy en la mañana que platicaba con Bernardo respecto de la pertinencia de abrir otra o un par más tal vez de charlas para que podamos ver aunque sea vuelo de pájaro los nuevos los procedimientos establecidos en la ley federal del trabajo pues será pertinente que abramos un par de clases más también vamos a tener le pedí a Bernardo que simularan una audiencia de juicio insisto están próximos a salir las convocatorias la lógica del eje rector de capacitación y selección de personal que se diseñó en el poder judicial mexiquense establece que ahí sí según el nivel jerárquico al que pretendan ingresar ustedes siempre y cuando pasen el examen de admisión aquí sí es a fuerza con examen de admisión no hay de otra ¿sale? serán entonces ahí sí vamos a ver a súper detalle ¿no? cómo se lleva cada uno de los procedimientos porque la idea es que ustedes los operen pues ¿no? tienen que saberlo a súper detalle tendrán que saber a súper detalle los derechos humanos laborales reconocidos por OIT ya los vieron ¿no? ya vieron el convenio 87 de OIT ¿quién me lo explica? explícame Rafael el convenio 87 de OIT el convenio 87 de la OIT habla acerca de la libertad sindical y la democracia sindical ¿qué implica? implica el derecho que tienen los trabajadores de la libre asociación de pertenecer a cualquier organización sindical o de no pertenecer a una organización sindical muy bien sí incluso de pagar o no las cuotas y de asociarse con la finalidad de esa regla de pagar o no las cuotas las sacó usted del artículo 110 de la ley federal del trabajo no lo va a encontrar en el convenio 87 pero bueno ahora pues lo que pasa es que tienes el derecho de estar sindicalizado o no estar sindicalizado y no por eso dejar de ser considerado trajado de base porque eso sí pero bueno a ver si vas bien 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 y habla acerca de la democracia sindical que permite a los trabajadores la libre elección de sus mesas directivas muy bien sí con la finalidad de una clara y libre negociación sindical negociación colectiva para la revisión o firma de un contrato colectivo pues medio mezclaste el convenio 98 con el 87 pero sí más o menos a ver no más algo que se le había olvidado a Rafa el convenio 87 eso lo van a manejar todos los días ustedes para la elección para la elección de sus dirigentes debe ser voto este libre directo y secreto ese es el artículo 123 apartado a fracción 22 bis por favor el justo después del inciso B eso lo dice el artículo 123 apartado a fracción 22 bis déjense los explico en un minuto nomás ya para que si les quede claro ya lo tienes o no Hansel ni te voy a decir en dónde está la limitante del convenio para que no pueda hacer el voto de otra manera en tratándose de México ya lo tienes artículo 123 apartado a fracción 22 bis justo el párrafo que sigue después del inciso B por favor ya lo he hecho fracción 22 bis los procedimientos y requisitos que establece la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar entre otros los siguientes principios para la resolución de conflictos entre sindicatos la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes el voto de los trabajadores será personal libre y secreto ahí está en la fracción 22 bis te lo voy a explicar porque para el caso de México no puede ser de otra manera a ver de volada tú traes la ley ¿verdad? 357 pero no la leas tú el artículo 2 del convenio 87 dice patrones y trabajadores tienen el derecho de organizarse gremialmente sin necesidad de autorización previa con sólo conformarse con sus estatutos artículo 2 del convenio 87 por favor artículo 2 los trabajadores y los empleadores sin ninguna y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas 357 por favor de la ley federal del trabajo artículo 357 los trabajadores y los patrones sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas ¿qué quiere decir esto? ¿cómo? explíquenme esto ¿qué derecho te está dando Rafa? el derecho de asociación Juanca es mercantilista y nos dio la respuesta del señor es usted un sabio el derecho de asociación trabajadores y patrones tienen el derecho de organizarse hay sindicatos patronales ahí está la coparmex de organizarse sin necesidad de autorización previa con solo conformarse con sus estatutos ya les había yo platicado casi estoy seguro no sé si aquí lo dije pero ¿qué es la toma de nota? ¿por qué decimos que no hay autorización previa? ¿o qué es el registro sindical? ¿qué es? ¿por qué decimos que no hay necesidad de autorización previa? a lo que se refiere el artículo es que el estado no debe darte una autorización para que te reúnas la toma de nota es el documento que te expide el estado que da cuenta de que reuniste los requisitos que establece tu estatuto para organizarte gremialmente y de manera subsidiaria las leyes laborales ¿vale? ¿cuáles son los siguientes derechos que te da el convenio 87 para no ponerte leer todo completito los trabajadores tienen el derecho de ya estar en el sindicato formado bueno primero de organizarse gremialmente si ya se organizaron gremialmente tiene el derecho de formar federaciones y las federaciones confederaciones así como de aglutinarse a organizaciones internacionales tienen el derecho si ya no quieren de salirse del sindicato ya formado si ya les cayeron bien otra vez tienen el derecho de regresar tienen el derecho de redactar con toda libertad sus estatutos sus reglamentos internos de administrarse a sí mismos tienen también el derecho de elegir libremente a sus representantes con la única limitante dice el convenio 87 de respetar la legalidad esa es la limitante que establece el convenio 87 por eso por más que tenga libertad a propósito del convenio 87 de OIT de redactar tus estatutos como te dé tu gana como no puedes violar la legalidad y la norma mexicana dice que la elección de nuestros cuerpos directivos sindicales será a propósito del voto personal libre, directo y secreto pues no hay de otra en México antes tú te acordarás que no teníamos este modelo pues la elección era mano alzada ya no más para acabar 357 bis para que vean los derechos es exactamente lo que establece el convenio 87 de OIT este se lo tienen que saber al dedillo el 98 sobre negociación colectiva también el 102 la norma mínima sobre seguridad social etcétera artículo 357 bis el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones así como de sus federaciones y confederaciones no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos entre ellos a fracción primera redactar sus estatutos y reglamentos administrativos fracción dos elegir libremente sus representantes fracción tres organizar su administración y sus actividades cuatro formular su programa de acción cinco constituir las organizaciones que estimen convenientes y sexto no estarán sujetos a disolución suspensión o cancelación por vía administrativa a propósito de la cuestión competencial que veíamos hace rato ¿no? ¿cómo ven? ¿cómo ven? el derecho del trabajo es una norma una rama sumamente técnica desafortunadamente por alguna razón la habíamos como maltratado ¿no? pero es una norma una rama del derecho perdónenme sumamente técnica que bueno que bueno que profesionales del derecho tan comprometidos como ustedes están interesados en la materia esa es una buena noticia para los gobernados del Estado de México es una buena noticia para la justicia laboral y es una buena noticia para el Poder Judicial mexiquense hagamos votos porque los mejores perfiles se formen en estas aulas hagamos votos porque podamos poner en el nivel que verdaderamente le corresponde a esta rama del derecho muchísimas gracias gracias a la justicia el Poder Judicial mexiquense y su escuela judicial orgulloso fruto soy de su simiente y del conclamento es firme de los jueces el Poder Judicial y el Poder Judicial